Atención, la situación se agrava, los hospitales se saturan, el sistema está al borde del colapso. Hay que extremar las medidas sanitarias, apoyar a la población con bono de 500 balboas, dar asistencia a los trabajadores de la salud que cada día están más agotados y se contagian. Además, solicitar ayuda internacional de países con experiencias exitosas en el manejo de la COVID-19. La salud del pueblo es lo primero. Mensaje de Zuntrax y Frenadeso.